Vivir en Chinautla es descubrir la naturaleza exuberante que una vez fue parte de Guatemala, a pesar de la deforestación. Esta mariposa tiene parches de brillo metálico verdoso en las alas, no es común, pero inmediatamente que uno la mira y la ve detenidamente, uno se da cuenta y se percata de ese brillo metálico verdoso que tiene en esas dos bandas que corren paralelas al cuerpo de la mariposa. También los pequeños puntos que están en los extremos de las alas son de ese tipo, metálico verdoso. Inicialmente yo pensé que esta mariposa pertenecía al grupo de las Metal Mark, que son rodínidas, pero después de haber comparado con algunos especímenes en los álbumes que existen y se pueden consultar en la internet. Me di cuenta que esta mariposa es una espérida y está clasificada como básicamente una skipper, es decir, una mariposa saltarina nerviosa. La palabra skipper quiere decir saltarín. Y esta mariposa efectivamente si uno se le acerca en condiciones no adecuadas, la mariposa evade el contacto con las personas. Sin embargo, después de verla la primera vez y fotografiarla, a continuación pude grabarla y observarla, especialmente cuando se posa en la parte baja de los arbustos, en la parte donde está más fresco. Por el contrario, en las partes donde está más soleado, la mariposa tiende a ser muy nerviosa y a evitar el contacto directo con personas o animales grandes que se le acerquen. La segunda vez que pude ver esta mariposa fue en mi propio jardín, parada en unas flores de albahaca y yo tenía lista mi cámara con un montaje en el cual puedo acoplar mi cámara para poder tomar video sin acercarme directamente a la mariposa. Luego, la tercera vez, acá lo presento, puede ver dos mariposas probablemente apareándose y, como he mencionado anteriormente, inmediatamente la reconocí por el brillo metálico de esas bandas que tiene. En el video, pues, debido a la resolución y a pesar de que yo grabo con extensión AVI, no se aprecia en su totalidad ese brillo metálico. Necesitaría una cámara o un dispositivo de mayor resolución. Aquí una oruga también, que está en los alrededores. El espécimen más parecido a mi mariposa es reportada con el nombre científico de Cavares potrillo o skipper potrillo, perteneciente a la familia de las skippers, de las esperides o esperidade. Gracias por vernos, compartan este video y lo pueden utilizar, obviamente, con fines educativos. Hasta la próxima.